Te estoy viendo de hace un tiempo Estoy esperando el momento Más no paro de pensarte ¿Qué le voy a hacer? Se me están pasando las horas Se me congela ahora el corazón Pero no me acerco, baby Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo haces tu falda con tu maquillaje Buenos Aires está vacío esta noche para los dos No hay que decirlo a nadie, lo sé yo y lo sabes vos Es un secreto que tú me gustas Y que me encanta cada vez que tú me buscas Y vos, si vos, si vos sabés que es lo que me gusta Si vos, si vos sabés que es que no me asusta Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Llegate toda la noche pegadita conmigo Pa' que suene una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hacía tu falda con tu maquillaje Te estoy mirando desde lejos Está tan linda que me lleno de complejos Le pedí un consejo, me dijeron lo mía Que me quede en la mía Que todo pasaría Como yo lo esperaba antes Los dos pegaditos al palante No sé qué me hiciste, no paro de mirarte Llame en el cielo, se le cae un ángel Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hacía tu falda con tu maquillaje Quiero que el DJ ponga dos cincuenta Pa' bailar pegaditos como en los noventa Esto es pasito a pasito Como Fonsi, vamos despacito Mami lo nuestro ya estaba escrito Sigo si vos, si vos sabes que es lo que me gusta Sigo si vos sabes que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate toda la noche pegadita conmigo Sigo si vos, si vos, si vos sabes que es lo que me gusta Sigo si vos sabes que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate toda la noche pegadito conmigo This is the big one Y suena mía, ya Como volver a tener segundos otra vez Se mira el ritmo en el que estás bailando Gracias por ver el video